Felicitaciones, la ganadora del Festival del Huevo, ¿cómo te sentís? Bien, muy emocionada, muy nerviosa por sobre todo, así que, pero no, muy bien, muy bien. ¿Cómo surgió hacer ese huevo de Pascua que sea un copo del lúpulo? En realidad buscamos algo que represente principalmente a lo que es Bolsón, Bolsón son muchas cosas, algo muy importante que tiene Bolsón es la elaboración de la cerveza, que hay muchos cerveceros acá, y la cosecha del lúpulo. Entonces era eso, o era hacer una avellana o algo así, pero nos representaba mucho más el lúpulo. Fue todo un desafío, moldes no hay, así que es todo ingenio y trabajo. ¿Cuántos días de trabajo para hacer ese huevo ganador? Diez minutos para pensarlo y tres días para elaborarlo. ¿Cuántos kilos pesó? Tres kilos 990. Casi cuatro kilos de chocolate. Escúchame Paula, ¿se viene el sabor lúpulo para el chocolate? Sí, estuvimos el año pasado, lo quisimos implementar, tuvimos ahí algunos detalles entre conservación y trabajo. Lo importante ahora es que ya encontramos la técnica, encontramos el sabor que estábamos buscando, y la idea es de que se quede, es un sabor que se tiene que quedar acá en Bolsón y tiene que representar al chocolatero de Bolsón. ¿Marca registrada? Máscara registrada, así es, el encanto. Gracias Paula, del encanto. Felicidades. Gracias, muchas gracias.